Él es Hugo Martín, aunque prefiere que le digan Pitillo, su nombre de batalla en los circos. Payaso por elección, elegió los escenarios que su padre le enseñó a respetar, a querer y a disfrutar. Un payaso no es solamente el que se presenta en un circo. Hay payasos teatrales, hay payasos sociales, hay payasos de fiesta infantil. Y nuestro papel en la sociedad, buscar una identidad en nuestra sociedad que nos identifique como algo positivo. Y Bernal Paul, que es un payaso alemán, dueño de circo, él decía que el insulto no debe ser payaso, debe ser político. Peruano por nacimiento, Pitillo se encuentra en nuestro país para cumplir un propósito que le nace como una necesidad imperiosa. Reivindicar la profesión, su profesión y la de miles de personas mediante el libro El Manifiesto del Payaso. El hecho de que un payaso se atreva a escribir un libro, pues de alguna manera es, en primer lugar, buscar la dignificación de este trabajo. Yo creo que hay sinónimos peyorativos hacia nosotros y muchos payasos inclusive sienten vergüenza de que les digan payasos. O sea, y hemos dejado de disfrutar nuestra identidad. Los actores se encarnan en personas y las interpretan por un rato. Y los payasos nos encarnamos en un personaje único, nos inventamos. Inventamos un solo personaje. Vivimos para él, escribimos toda la vida para él. El Manifiesto del Payaso, editado por el Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas, es una declaración de principios para definir sus metas en el circo o en cualquier escenario. El libro en sí habla del funcionamiento y el proceso del payaso en escena. No es una historia. Ni el huevo fue primero ni la gallina, contesta Pitillo respecto a si el payaso nace o se hace. Yo siempre digo que la mejor escuela no es ir a estudiar o tomar un taller. Pero para mí, como Stanislavski, que era un mal actor pero se inventó un método, el payaso también, ¿no? Inventa, se inventa cada vez más. Y creo que ese es, para cerrar el libro, su mayor capacidad. Más que hacer reír, que nos creamos todo eso. Porque él juega no con el realismo teatral, sino con el realismo de aquí y ahora. Yo creo que el payaso debe mantener su anti-institucionalidad, parándose en el medio y simplemente navegando por ahí nomás. Los ejemplares del manifiesto del payaso con que llegó a México se agotaron, por lo que se estudia la posibilidad de traer una nueva remesa, quizá de la mano de librerías educal. Por ahora, Titillo regresa a Perú a cumplir con varias presentaciones de su circo de la alegría. Noticias 22, Alejandra Flores.